Dwayne Robinson, Powell, ¿qué sucede aquí? ¿Qué pretenden esos patanes? Pues si te refiero a los rebeldes, aún no lo sabemos. No te han comunicado. ¿Pero con quién demonios ha estado hablando? ¿Qué? Tampoco lo sabemos, señor. No nos ha dado su nombre. Pero al parecer, él dio el aviso. Le quedó a un rebelde y asegura que eliminó a otros dos. La época navideña siempre es bienvenida, pues nos trae paz y alegría, a excepción de la Navidad de 1988, cuando Bruce Willis nos trajo acción, tiroteos, explosiones y muertes a montón en Duro de Matar. La historia va de John McClane, un policía de Nueva York que no está pasando un buen momento con su esposa, y cuando la va a visitar a ella y a sus hijos en Los Ángeles, por la época de Navidad, él es recibido en el trabajo de su mujer en el moderno edificio Nakatomi, donde se lleva a cabo la fiesta de inauguración del mismo. Sin embargo, mientras McClane se relaja en una de las habitaciones, el edificio es secuestrado por unos despiadados terroristas alemanes, liderados por Hans Gruber, interpretado por Alan Rickman. Entonces John hará todo lo posible para contactar a las autoridades locales, mientras acaba con los terroristas uno por uno. En este video nos empaparemos de espíritu navideño, revisando nueve o más datos curiosos que no sabía sobre Duro de Matar, conocida en España como la Jungla de Cristal de 1988. Antes de comenzar, si este es tu primer video en este canal, pues no olvides suscribirte para más divertidos videos de los ochentas. Comencemos. Vengan a la costa, aquí nos divertiremos todos juntos. En su momento, mucha gente no sabía que Duro de Matar se basó en un libro publicado en 1979, llamado Nada Dura para Siempre, escrito por el actor Roderick Thorpe. Al igual que en la película, el libro cuenta la historia de un policía de Nueva York atrapado en un ataque terrorista en un rascacielos justo en Nochebuena. Sin embargo, en el libro el héroe no se llama John McClane, sino más bien se llama Joseph Lelande, el cual es mucho mayor en edad que McClane en la película, pues es un policía retirado que no va a un rascacielos a visitar a su esposa, sino más bien a su hija adulta. Así como este, hay varios cambios entre el libro y la película. De hecho, en el libro el protagonista principal es casi un antihéroe, y los terroristas son aún más despiadados. Así que si quieres conocer una versión algo más oscura de la película, pues deberías echarle un vistazo al libro. Pero bueno, a principios de los 80, Clint Eastwood se hizo con los derechos de la novela, y tenía planes de protagonizar al personaje de Joseph Lelande, haciendo de su adaptación una versión bastante fiel a la novela. Pero al final ese proyecto nunca despegó, esa película nunca sucedió, y Clint vendió los derechos. Al principio de la película vemos a John McClane con un lindo osito de peluche, que es un regalo para su hija. Y a lo largo de la película, el oso aparece por aquí y por allá. Pero lo que hace que este oso sea tan especial, es que el juguete de peluche no se usó simplemente como una especie de utilería, sino que en realidad era un oso de peluche que le pertenecía al director John McTiernan, y se lo usó en la película como una especie de homenaje. Todo bien, ¿dónde está? Estoy en el sótano, ¿qué noticias hay de usted y su esposa? Hacia el final de la película, el villano Hans Gruber, cae desde la cima del edificio Nakatomi. Para esta escena, el actor, Alan Rickman, cayó realmente como 15 metros en un estudio con fondo azul. Y un detalle divertido con esto es que al rodar esta escena, le dijeron al actor que lo dejarían caer a la cuenta de 3, pero en realidad lo dejaron caer a la cuenta de 2, y esa expresión en su cara es pues genuina. Como esta escena era bastante complicada, fue la última que rodaron, pues se temía de que Alan Rickman podría salir herido o algo así, lo que podría haber afectado al resto de la filmación. Porque sí estoy interesado en los 640 millones de dólares en bonos negociables que están en esa bóveda. Como lo recordarán, el personaje de Hans está obsesionado con hacerse con un dinero extra, robando los bonos de la bóveda de ultra alta seguridad del edificio. Pero hoy en día no es necesario asaltar un edificio de máxima seguridad para hacer un dinero extra, ya que con Binomo puedes hacer trading de manera inteligente en una plataforma segura y sobre todo honesta. Esto consiste en invertir cualquier cantidad de dinero y obtener ganancias si pronosticas correctamente el movimiento de los activos. Obviamente para tener mejores resultados debes practicar primero, y lo puedes hacer gracias a una cuenta demo donde puedes utilizar dinero ficticio. Por ejemplo, después de casi un mes de práctica, cambié a mi cuenta real, y estimé que el valor de mi moneda seguiría creciendo, así que de mi monto inicial de $1,272 dólares, usé $50 dólares y presioné el botón verde. Como ven, mi pronóstico fue correcto, y gané $91 dólares con 50 centavos. Obviamente las operaciones financieras pueden implicar riesgos si se hacen de manera irresponsable, así que si eres mayor de 18 años, puedes comenzar a practicar usando el link que está en la descripción, y además en el primer comentario, donde obtendrás $1,000 dólares en tu cuenta demo. Así que no esperes más y empieza a hacer platita extra. Y que la plata os acompañe. Volviendo a la película, en la versión en idioma original, el personaje de John McClane usa una simpática expresión para burlarse de sus enemigos. Esta frase se ha utilizado en las cinco películas de la saga, y básicamente es una expresión informal que se usa para demostrar satisfacción o disfrute, en el idioma inglés norteamericano. De hecho, esta expresión es tan popular que está listada entre las 100 mejores frases de películas de todos los tiempos. Lamentablemente, en el doblaje latino, esta frase se adaptó como... Ahora sabrá quién es el mejor. Originalmente, el proyecto de Duro de Matar estaba concebido como una secuela de la película de Arnold Schwarzenegger, Comando, donde se vería nuevamente a John Matrix, enfrentándose a un ejército de terroristas para salvar a su hija secuestrada en la cima de un edificio. Pero en el camino, la idea de hacer una secuela de Comando fue descartada, y se convirtió en una cinta narrativamente independiente, dando lugar finalmente a Duro de Matar. Pero si quieres ver curiosidades de Comando, pues te recomiendo un video anterior que hice, lo dejaré acá y también en el primer comentario. Una vez que el proyecto de Duro de Matar entró en preproducción, la pregunta más importante era quién interpretaría a John McClane, pues tendría que ser un actor físicamente fuerte, pero que también se vea como un hombre común y corriente, y a la vez también tener cualidades de humor que le dé a la audiencia alguien con quien pueda relacionarse. Los actores considerados para el papel fueron... Lamentablemente, todos esos actores rechazaron el papel y finalmente se eligió a Bruce Willis, quien en ese momento era más conocido por protagonizar la comedia romántica Cita a Ciegas. En su momento, la 20th Century Fox dudaba en poner a Bruce en el póster oficial de la película, y considerando la gran estrella que es Bruce Willis hoy en día, esto parece un sinsentido. Pero en ese entonces, Bruce Willis no era un actor de acción conocido. Así que al final colocaron a Bruce algo ahí tímido a la mitad del póster, pero gracias al éxito de la película, Bruce ingresó al club de héroes de acción de la vieja escuela. Ahora hablando de los coprotagonistas, quizá el más entrañable es Reginald Bale Johnson, como el sargento Al Powell, el cual asiste por radio a John desde fuera del edificio. El actor completó todas sus escenas en un par de días, y al momento que tocó rodar su encuentro con John, ambos actores no se habían conocido previamente, así que las acciones que vemos en ambos, pues, son reales. Si bien hoy en día la corrección política está a flor de piel, en su momento duro de matar trató de ser también lo menos ofensiva posible, para esquivar la censura y alcanzar la mayor cantidad de público posible. Por ejemplo, en la versión alemana se dice que los terroristas son alemanes, mientras que en el corte estadounidense se describen como terroristas europeos. Y en un momento de la cinta también se hace mención a una organización terrorista asiática ficticia, con el afán de no estereotipar la procedencia de los malhechores. Otra de las modificaciones, o más bien adaptaciones, son los títulos alternativos de duro de matar alrededor del mundo. Por ejemplo, en Hungría, la cinta se tituló algo así como Duro para morir, una traducción bastante literal de Die Hard, mientras que España tuvo un poco más de libertad, titulándola como La jungla de cristal, esto en referencia a la cantidad de vidrio en el edificio. En las versiones serbias de la película, la misma fue retitulada algo así como Para vender tu piel a un precio alto. Y en la versión japonesa la cinta se tituló algo así como El héroe reacio, acompañada de la frase Que aún no tiene zapatos, lo que de seguro llamó la atención de los japoneses. Por último, en Italia se la tituló como A un paso del infierno, trampa de cristal. Así que como ven, los títulos alternativos en películas de los 80 son un buen tema de conversación. Uno de los personajes más importantes de la película es el edificio en sí, llamado Nakatomi Plaza, el cual en su día fue la sede de la 20th Century Fox. La compañía alquiló las premisas inacabadas a la producción, y les dio permiso de ligeramente destruir algunos pisos. Aunque para las escenas de explosiones fueron usadas miniaturas bastante detalladas, sobre todo en la explosión en la azotea y el helicóptero cayendo. Y hablando de helicópteros, las escenas de los mismos volando hacia Nakatomi Plaza fueron reales. Pero lamentablemente los vecinos se asustaron y presentaron quejas por el ruido de los mismos, por lo que al final la producción tuvo que presentar disculpas formales. Y bueno, Duro de Matar fue un éxito rotundo, y con un presupuesto de 28 millones de dólares, logró recaudar 140 millones, e inició toda una saga de películas de acción, continuando con Duro de Matar 2, en el año 1990. Pero eso es parte de otro video y otra década, que dejaré aquí y también en el primer comentario. Eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente video acá en... Los ochentas. ¡Suscríbete al canal!